El diputado Eduardo Santos Flores deberá explicar a la Procuraduría Regional de Cesar si en efecto recibió dineros de un contrato que ejecutó la empresa Asoeben con la gobernación del Cesar. El Ministerio Público inició la investigación disciplinaria tras recaudar las pruebas durante la indagación preliminar por una queja presentada por el diputado Julio Casadiegos Navarro. Asoeben es una empresa de la cual Flores Vergara hizo parte, según la Constitución Oficial ante la Cámara de Comercio. En su momento se conoció un audio en el que se escuchaba a Eduardo Santos Flores recriminando a una funcionaria de Asoeben porque no le había llegado el dinero que le correspondía del contrato con la gobernación del Cesar. Ahora el diputado del partido de la U tendrá que explicarle a la Procuraduría Regional de Cesar si efectivamente recibió dicho dinero. Eduardo Santos Flores resultó elegido diputado por el partido de la U con el respaldo en su momento de los amigos cercanos al entonces alcalde Didier Lobo Chinchilla, quien posteriormente aspiró al Senado de la República por el partido Cambio Radical y resultó elegido. Flores Vergara aspira ahora a la alcaldía de Las Aguas de Ibirico, pero sin haber renunciado a la Asamblea del Cesar.